Como delegada del Gobierno contra la violencia de género, quiero anunciar que el 10 de septiembre presentamos la sexta edición de la macroencuesta de violencia contra la mujer, la única estadística oficial sobre prevalencia de la violencia sobre la mujer en España, que además cumple con las directrices de la División de Estadística de Naciones Unidas, del Convenio de Estambul del Consejo de Europa y del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. El diseño de los contenidos comenzó con el equipo anterior, en junio de 2018, y ha contado con la colaboración del CIS, que nos entregó los datos el 20 de febrero de 2020. Estos datos se han ampliado. Por primera vez se introduce el acoso sexual y el stocking o acoso reiterado. Hay más ítems sobre violencia sexual, las circunstancias, si se produce en grupo, en qué lugares se mide violencia sexual, psicológica y económica. Además, las consecuencias de la violencia en la salud de las mujeres, bajas laborales, incapacidad, lesiones. Y los efectos sobre mujeres más vulnerables a la violencia. Las más jóvenes, de 16 a 24, las mayores de 65 o más, las que sufren discapacidad, las que tienen residencia en lugares pequeños y las nacidas en el extranjero. Los datos son abrumadores, tanto en prevalencia como en la violencia que no se denuncia. Es una violencia estructural y una violencia silenciada. Y por eso, además de agradecer a las instituciones que han participado, quiero especialmente dar las gracias a las mujeres que, revelando esta violencia y estas experiencias tan difíciles, con su valentía la han hecho posible. Muchas gracias. 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 Gracias.